hola a todos y a todas vamos a regresar a las misiones secundarias déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora vuelven las misiones secundarias que voy a realizar ya que han llegado más de una y si no tiene sentido hacer un vídeo con una sola solo con una sola misión secundaria ahora estamos en el centro de servicios personalizados ahora vamos con vamos a ver ando corto de mercancías y me gustaría que alguien me ayudara a reponerlas estoy esperando en la tienda de objetos de la plaza de villaviciosa acepta la misión de nos más te vale hacerlo bien ahora vámonos a la tienda de la plaza la plaza es como el centro y si ya estamos en la vamos a acercarnos a la tienda de objetos bienvenidos a la tienda bienvenido a la tienda de los hermanos mismos como ha venido por lo de mi petición la verdad es que ando corto de conchas protectoras y los pedidos no llegan me da igual de dónde la saque pero me gustaría que consiguiera a cinco por favor por desgracia por desgracia no ando no tengo ninguna concha protectora pero no se preocupen por eso porque de una u otra manera voy a ya tengo una porque hay una manera de conseguirlas una manera más segura por así decirlo nos vemos en villa verde ya continuamos con la nueva co ya estamos en villa verde y nos dirigimos a la tienda mientras tanto estoy averiguando a ver si había un atajo para villa verde pero resulta que no todavía no se puede pasar por él debido a un martillo voy a comprar uno dos tres cuatro allá no bueno vamos a guardar ya tengo cuatro voy a guardar la seta vital y aquí viene la última concha protectora ya hemos terminado las compras y nos vemos en la tienda de villa en la tienda de la plaza de villa viciosa estamos en la tienda nis nos a pasarle lo que eso lo que sería la concha protectora bienvenidos a la tienda de los hermanos nis nos hemos conseguido las conchas protectora muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias con eso hacen con esto hacen 5 perfecto tome esto demuestra mi agradecimiento una ultra z genial muchas gracias su ayuda ha sido inestimable pero antes voy a recuperar lo que he guardado que es la seta vital aquí lo tiene cuídelo bien y ahora nos dirigimos a al centro de servicios personalizados listo ya listo ya ahora vamos con punicleta con la con punicleta los años pesan y necesito una seta vital para recuperar mis energías hay algún alma caritativa que pueda traerla no me corre mucha prisa estoy esperando en el gran árbol del bosque maravilloso acepta la petición de punicleta si más te vale hacerlo bien acuerdo ahora me dirijo al gran árbol en donde lo he explorado antes y nos vemos allí ya estamos en en el árbol en el gran árbol del bosque maravilloso y si como que ya hay ya ahora ya no hay punis escondidos vamos a hablar con punicleta hola mariano has venido para que te cuente mis historias o vienes a traerme una seta vital la seta vital justo a tiempo necesito recuperar las energías todavía me queda mucha vida gracias mariano toma esto como agradecimiento y aún no sigue llamando mariano jajaja y he completado una petición nos vemos en villa viciosa ya regresamos a villa viciosa ahora si nos vamos al centro de servicios personalizados y aproveche de esos cortes para ir por soles y a ver en donde se ubican los soles para así poder aumentar a nuestros compañeros vamos a ver la invitación gran promoción por la apertura del casino o el cliente que venga recibirán un gran obsequio te espero en el casino que está en la zona oeste de villa viciosa ven ven aceptas la decisión de philly más te vale hacerlo bien bueno tocará que hacerles un adelanto de la una parte de la historia principal solo una pequeña parte es para tanto no es como para no es como para irme a donde está a una tienda de la zona oeste y a comprar ciertos objetos para para que se den cuenta de de foreston no hace falta que me diga que ya compro un que ya tiene la lentilla lo cual lo necesito sí o sí y ahora le damos la lentilla la cocinera en la cual por por fuera de cámara de pronto lo he he roto y así podré pasar a la zona oeste me has comprado la lentilla a mi lentilla ahora lo veo todo mejor y felicidad y las que va a partir de ahora lo tendré si sí lo tendré pero estamos en la zona oeste de villa viciosa Es muy diferente a la zona oeste Vamos a los juegos foresta Y es un casino manejado por Forestone Oh, esa cosa, esa máquina parece una Game Boy Vamos a hablar, ella es el Pili Bienvenido Ah, ¿viste mi petición? Más que petición es una promoción Muy bien, aquí tienes tu obsequio Poneas foresta Pero no se lo digas a nadie ¿Eh? ¿Qué te pasa? No te veo muy contento Bueno, da igual, esto es un casino Diviértete y gana He completado una petición De seguro el premio son puntos por esta Voy a... Bueno, ya tengo la tarjeta para jugar minijuego del avión Mmm, ya, no Forest Matic No, no, como que necesitaré No sé dónde guardar No Voy a salir Ahora mismo Antes de irte Deja que te guardes 10 por estas Hubiera preferido probar suerte Pero mejor no Estamos en el asunto de las misiones secundarias Y por supuesto Voy a seguir haciéndolo Esta petición Como dicen Es más que una promoción Debió colársela Entre todas las peticiones de Villaviciosa Para esta petición No era... No era necesario Un corte Como las otras dos El cual tenía que hacer Los recorridos Que hice antes Y no me apetece mostrárselos de nuevo Oye tú ¿A dónde vas? Si quieres pasar Sí, sí Bueno Vámonos Ahora sí En el centro de servicios personalizados De seguro Debe haber Una o dos Misiones secundarias más Pensándolo bien Voy a dejar La misión secundaria La última misión secundaria Para Para otro día Ok Vamos a dejarlo por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Tu video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Garby Si etena Y doble u lan Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.